¡Hola! Bienvenidos en el tutorial fundamental si tú como yo tienes hermanitos o niños pequeños para curar. Hoy te enseñaré cómo curarlos muy bien y ser una niñera perfecta. Regla número uno. Deja que los niños merendan con cosas saludables y evita tartas sus nexos. ¡Niños, niños! ¡Me regla! ¡Aquí, aquí! ¡Me regla! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Qué leo! Regla número dos. Si hay sol, déjalas en jardín. El aire es muy bueno para las habitantes. ¡Niños! Tómate sus trapos y limpia todas las ventanas. ¡Logas las de yo! ¡Todas! Regla número tres. Inventa siempre juegos distintos y alternativos. Por ejemplo, propone paseos o manualidades. ¿Deda? ¿Podemos salir? ¡No, no! ¡Tenga, déjalo por jugar! Última regla. Antes de que lleguen los padres, prepara junto a ellos la comida. ¡Será muy divertido! ¡Buenos días! Quería ordenar unas hamburguesas para las siete. ¿Es posible? Espero que este tutorial fue útil. Buena suerte con tus hermanitos o niños. ¡Y adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!